Hola, buenas noches, noche de lunes a martes, avanzamos ayer que seguramente los cambios en el ministerio que iba a hacer esta semana, al final ha sido hoy, el presidente Sánchez, no iban a ser más con cambio de cromos, donde se ha confirmado con la entrada de dos miembros con carnet del Partido Socialista, dos miembros curiosamente varones sustituyendo a dos mujeres, pues que era una necesidad imperiosa, vamos a decirlo así, de estar a bien con el partido. Va a ser el primer tema que vamos a hablar hoy, luego nos vamos a ir a hablar sobre ese dato que hemos comentado, pero que hoy se ha hecho muy reconocido, digamos, en redes, y esa situación de que España es el país que peor afronta el cambio del 2019 al 2022 en cuanto a PIB, es el único que no recupera los valores anteriores a la pandemia, y es más, hay países que crecen un 20, un 30% y España sigue a la cola. Ese sin lugar a dudas es uno de los lastres más importantes del Partido Socialista, Ese, junto a esas formas que según dicen desde los varones del Partido Socialista, representa seguir de la mano de Podemos. Las leyes que ellos dicen que han votado ellos a favor, no nos olvidemos, la ley sí es sí, todas estas leyes son de Podemos, y la economía se convierten en los dos elementos fundamentales contra el Partido Socialista. Y decíamos, de Podemos, y de Podemos hay que hablar, y mucho. Porque al final, decíamos el otro día, si se acuerdan, de que la clave de todo este enjambre de situaciones en Podemos es la ira que está transmitiendo Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias con ira es un elemento descontrolado. Parece que ya da por perdido el tema de Yolanda Díaz, tilda, digamos, de vividores a gente como Errejón o como el propio Garzón, al que critica por sus manifestaciones, y todo el mundo empieza a reflexionar sobre cuál será el ataque personal, seguramente, del señor Iglesias al presidente Sánchez. Obviamente, Iglesias es conocedor de muchas cosas, aunque vamos a darle un consejo. Pablo, no sabes de la mitad la misa, como sería vulgarmente, porque sabes lo que se quería que se supiera. Cerramos el intervalo. Pero algunos están temerosos, digamos, de la reacción de este la ira de Iglesias, porque sabe que ahora mismo está perdido, su partido está derrotado, y en el momento de extinción, y saben que tiene que hacer algún movimiento para intentar sobresalir. Hablaremos, luego entraremos en el tema del PP, las encuestas, pues que hay quien que les diga. Siguen con lo mismo. La encuesta de hoy ha dado que pasaba de 140 a Fijo, pero que necesita de forma ineludible a Vox para gobernar en España. Sí que es cierto que ayer, si se acuerdan, explicamos el tema de Ayuso, y lo que sorprendía a muchos analistas, esa decisión de ponerse en número 2 de Fijo, como restando fuerza a la lucha que podía estar dilucidando para llegar al liderato antes de las elecciones, que parece que le ha llevado un pasito para atrás. Y algunos lo explican en un sentido que tiene cierta lógica, si lo intentan analizar, en un sentido autonómico. Y es que consideran que Podemos, en ese desastre que nosotros estamos explicando, puede no llegar al 5% mínimo para tener representación en Madrid, con lo cual sería una bofetada importante, y eso implicaría casi de forma automática que Ayuso consiga la mayoría absoluta sin la necesidad de Vox. Es una maniobra obviamente arriesgada, conociendo el percal del señor Iglesias y del equipo de Podemos, que parece que no tienen la capacidad ni intelectual, ni moral, ni ética, para intentar confrontar estos temas, podría ser incluso, podemos decir, una idea interesante. Y además tenemos en cuenta a la candidata que en principio va a quedar segunda por delante del PSOE, aunque el PSOE va a intentar hacer todo lo posible, incluyendo la guerra sucia, contra Mónica García, recordemos la candidata de Más Madrid, que demuestra día tras día, no solo que es una incompetente, sino que es una mentirosa y una cobarde. Hoy ha salido informaciones sobre esa casa que tiene en un terreno donde no se puede edificar, y su respuesta ante diversos medios ha sido huir a la carrera. Yo, la verdad, uno ve a estos líderes y se plantea seriamente cómo esta gente puede estar cobrando más dinero, con todo respeto, que el paqui de la esquina, que al menos está 8, 12, 16 horas trabajando de forma honrada. Esta gente, aparte de cobrar sueldos millonarios, aparte de despistarse cuando cobran dos veces una de forma ilegal, Mónica García, encima hay ignorantes, porque no hay otro nombre, que le siguen votando. El odio que genera en cierta parte de la población la presidenta Ayuso llega a estos extremos que a uno le hacen caer la cara, literalmente, de vergüenza. Y hoy nos saldremos de España y nos centraremos el último punto en un dato que es importante. Hoy se ha sabido la tirada en ejemplares impresos, por ejemplo, de un diario como El País, que para hacerse una idea sobre el 2006-2007 tiraba sobre medio millón de ejemplares al día, si en esa época algunos liamos El Diario, incluso hasta El País, y los últimos datos es que ahora apenas tiran 56.000, o sea, un 10% para hacer números redondos. Y eso al final nos lleva a un punto importante, la credibilidad de esos medios, que para sobrevivir necesitan el dinero público, porque si no, no van a ningún lado. Y el cuarto poder acaba siendo un desastre en este país, que muchos no entienden, y otros muchos no acaban de valorar. Pues empezamos, si les parece, con esos cambios de ministros. Se ha ido Maroto, como hemos dicho, Reyes Maroto, se ha ido también Carolina Darias, y han entrado dos ministros con carnet, Héctor Gómez, que recordaron el antiguo portavoz del PSOE del Congreso, al cual largaron, porque era un auténtico incompetente, pero se ve que lo ponen de ministro, porque claro, hay que colocar a esta gente, ya al señor Millones. Dos personas, obviamente, con trayectoria única, y vamos a decir otra palabra, pero no nos ha salido, en el Partido Socialista, dos personas de carnet. Y esta reflexión es interesante, porque nos refleja un tema que hay que valorar, y es que Sánchez necesita atraerse al Partido Socialista, recordemos que si no, podría tener dificultades, para intentar ir de la mano juntos en estas próximas elecciones. Intenta vincularse, cuando muchos varones del Partido Socialista intentan, curiosamente, separarse del presidente, porque consideran que lastra su imagen electoral. Y el Partido Socialista es consciente que de cada estas elecciones tiene dos problemas muy graves. Obviamente, el primero, ir de la mano de Podemos. No hay que ser un lince tampoco, para darse cuenta que el Partido Socialista, de la mano de Podemos, de la ley del sí es sí, pues pierde fuerza y rigor. Porque da la sensación de que votan cosas sin haberselas mirado. Y el otro gran problema, obviamente, que es el que repercute al final, porque, la ley del sí es sí, obviamente, repercute en mucha gente, pero repercute en casos puntuales. Pero hay un tema que repercute en todos los ciudadanos, que es la economía. Y está claro que las cifras de Sánchez no son tal halagüeñas como nos está indicando, y hay datos que es que no podemos discutir, vamos a ser sinceros. Nos podemos discutir, podemos hacer eternamente, que si la inflación es mayor, es menor, qué medidas hay para corregirlo, que si los alimentos, todo lo que quieran. Pero al final, los ciudadanos, cuando salen a la calle, salen al supermercado, ven que lo que antes comprabas con 10, ahora necesitas casi 20. Y cuando eso lo refrendas con datos, como esos datos del PIB, donde se constata que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado los niveles de prepandemia, pues, hombre, empiezan a ser preocupantes. Porque esos datos sencillos, como, por cierto, esa comparativa que ha hecho el diputado Cambrero sobre lo que pagan los autónomos, donde se ha visto claramente que en otros países pagan mucho menos. Y, por cierto, donde ha puesto el grito en el cielo el señor Lorenzo Amor, el presidente de ATA, de supuestamente a los autónomos, ese elemento, vamos a decirlo con claridad, vomitivo, que se dedica a pactar con el gobierno para mantener su chiringuito personal y que ahora se escandaliza. Estamos delante de una sociedad española donde hay gentufa, vamos a decirlo así, que no vale la pena para nada. Se han apoyado en el gobierno de turno para intentar crear una opinión e intentar creerse verosímiles delante de toda la sociedad. Y lo real es que son los auténticos incompetentes. Porque al final, criticar lo que critica, por ejemplo, el señor Amor, viendo los datos, es que no tiene ningún sentido. Y los datos son claros. Decíamos, hay países que desde el periodo prepandemia, al periodo pospandemia, han crecido hasta un 30 o un 40%, y España no solo no ha crecido, sino que ha descendido. Y la renta por cápita ha caído a niveles casi escandalosos. Y esa realidad no vale decir que es un problema de las empresas, que no pagan bien, etcétera, etcétera. Aquí hemos puesto en muchas ocasiones el mismo ejemplo. Si una persona que cobra, vamos a poner un número redondo, 2.000 euros, representa para la empresa un gasto de 3.500 euros, si a esa persona le diéramos los 3.500 euros, el nivel de vida de este país subiría a patadas, porque el consumo aumentaría de una forma brutal. Alguno dirá, ¡ay, los servicios, los médicos, los profesores! Todas estas cosas, bondades, la democracia. Nosotros siempre hemos insistido en lo mismo. Hay cuatro sectores fundamentales en este país. Es la justicia, la educación, la sanidad, y obviamente la seguridad. Fuera de eso, con todo el respeto, el resto, gilipolleces, vamos a decirlo así de claro, que pueden generarse desde la iniciativa privada, y el problema es que esas cuatro, no se acaba de entender, si están transferidas, ¿para qué leches quieren un ministerio? Por ejemplo, el de sanidad o el de justicia. No tiene ningún sentido. Y todo eso es maximizar la política, y todo eso es lo que lleva en muchas ocasiones a pensar. Porque el gran problema de este país no es solo no pensar, hablamos de la clase política, sino el pánico a tomar decisiones que consideren pueden enfrentarle a la sociedad. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Si tú estás creando una sociedad donde lo único apartado, donde crece la contratación, por ejemplo, es en el servicio público, no hablamos de funcionarios ya, pero contratados a dedo en el servicio público, difícilmente puedes intentar atraer inversores, incluso internacionales, reduciendo esa expectativa que tienes de cada sector público, porque eso en el fondo implica perder votos. Y tú eres consciente de que estás pagando unos votos, aunque el país vaya realmente mal. Y esa es una realidad que hay que empezar a entender. Nosotros saben que siempre hemos descartado temas como los pucherazos, todas esas historias que a veces cada dos, tres meses van apareciendo por ahí, que si no sé qué de los votos, que no sé qué. Seamos sinceros. Solo le ha explicado una juez de que eso es prácticamente inviable, porque hay juntas electorales centrales y hay bastante complicación. Pero al final lo que se pretende hacer, y aquí es donde algunos no caen, es manipular el voto, no físicamente con el voto, sino manipulando el pensamiento de la gente, y haciendo creer, por ejemplo, imagínense la situación. Ustedes, que no hacían nada, les contratan como servicio público. En un momento como el actual, pues lo que acaban pensando es, gracias Sánchez, he conseguido un trabajo. Que según el país me da igual. Yo llegué a final de mes y cobro. Y esa triste realidad es la que hay que transponer, digamos, al mensaje diario de los políticos, para intentar dejar en evidencia a quién está usando esa manipulación continuada, que no hace, y aquí es lo que algunos se pierden, que no hace lo de cambiar urnas, ni chorradas, varias de esas, que eso es inviable, sino lo que hace es directamente atacar a los ciudadanos, a esos que depositan su voto, e intentar con gestos y con el apoyo de la prensa prostituida, acercar a su partido cualquier decisión. Obviamente, esto tiene dos nombres y dos respuestas. Uno, que tiene la iniciativa, y los que gobiernan. Si no gobernan, esto es inviable. Y es una de las prebendas, vamos a decirlo así, de los partidos que gobiernan. Poder hacer acciones que a veces no acaban de tener sentido, pero concitan el interés de sus potenciales votantes, y concitan algo más importante, que es esa esclavitud del voto que tanto conocemos en este país. Y cuando esa esclavitud sobrepasa, vamos a decirlo así, y se acaba disipando, y aparecen elementos como Podemos en su momento en las anteriores elecciones, pues uno empieza a ver que o tienes muy atado el tema o se te puede disparar. Y está claro que la salida de Yolanda Díaz de Podemos no es sólo un ataque personal a Pablo Iglesias, que fue, por cierto, el primero al que contrató, sino que se convierte en una pugna sangrienta de la extrema izquierda en busca, seguramente, de un lugar que ellos mismos no conocen, el dorado del comunismo, donde piensan que van a gobernar un país como España y donde algunos, con todo respeto, nos echamos unas risas. Porque Iglesias, en ese momento de ira actual, donde se ve abandonado por su protegida, hablamos de Yolanda Díaz, pues tira a lo que sea. Ha tirado hoy a Garzón, diciendo que era, en pocas palabras, un sinvergüenza, porque no se puede decir ciertas cosas cuando llevas diez años mamando la política. Perdón, Iglesias, Garzón lleva bastante más. Pero bueno, ahí cada uno se lo comenta como sea. Y, por cierto, lo mismo que llevas tú, mamando de la política oficial, ya anteriormente, cuando estabas en esos movimientos de sistema, antisistema, vamos a decirlo así, también, como bien sabes, mamabas del dinero público. Iglesias no es que sea el personaje favorito para explicar ninguna historia, pero en este punto tiene cierta razón. Se da cuenta, no solo de que Yolanda Díaz les va a abandonar, que les ha dado ya la puñalada trapera, que nos tiene habituado, hay que ver algún vídeo del señor José Manuel Veiras en el BNGA, sino que además empieza a ver que desde el equipo de Rejón, donde fuera de las expectativas de la Comunidad de Madrid no tienen ninguna fuerza, es un partido local al final, todo el mensaje, fíjense, de Mónica García está centrado en Madrid, pues se dan cuenta de que el equipo de Rejón va a intentar sumar con Yolanda Díaz para desdeñar, digamos, la fuerza de Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias se encuentra con todo enemigos, se encuentra aislado, con una prensa que le hacía mucho caso hasta hace unos días, que parece que empieza a virar lentamente. Y Pablo Iglesias se da cuenta que todo el juego que ha estado haciendo él durante estos meses y años, se le puede ir al traste en las elecciones de mayo. Porque ustedes se pueden imaginar que si Pablo Iglesias y su partido consiguen cero en Madrid, cero en muchos ayuntamientos, pues será un partido totalmente, no extinguido, sino extinguido. Y es algo que les cuesta de asumir al señor Iglesias y la señora Montero porque son conscientes que es que no tienen ni puta idea de hacer nada. Ya me dirán, ¿cómo pagan una hipoteca sin saber ni tener profesión alguna? Aspiran, como hemos dicho en alguna ocasión, la señora Montero a un puesto como el de Idaho en Nueva York, un lugar así, vamos a ser sinceros, mientras que Iglesias se sigue pensando que va a ser, no, no sabemos exactamente quién, pero diríamos casi el Matías Prats de las televisiones, con su nueva cadena, cuando parece más bien que debería estar abocado al fracaso. Fuimos, y lo decimos, de los primeros hace meses, decir de que Ciudadanos, Podemos y posteriormente Vox acabarían desapareciendo. Y la realidad es que Ciudadanos prácticamente está en extinción, o sea, hay rumores incluso de si colocan arrimadas en el PP o no, sería un buen golpe de efecto, sobre todo tras los últimos discursos del señor Fijo. Pero la realidad es que a día de hoy la cosa parece complicada. Y decíamos, todo eso además, en esos movimientos internos en el PP, en ese movimiento de Ayuso, donde ha dejado claro que quiere ir de número dos del señor Fijo, en esa confrontación que van a tener de una forma clara y manifiesta, curiosamente, contra la dupla, vamos a llamarla así, del señor Sánchez y la señora Yolanda Díaz. Y aquí hay una jugada que ayer explicamos, que a nosotros se nos iba un poco la cabeza. Recuerden que ayer explicamos que no se acaba de entender, incluso en el interior, ese movimiento de Ayuso desdeñando directamente al equipo de Vox, en la comunidad, que nos parece muy bien, pero decíamos ayer, e insistimos, que eso no hace falta plasmarlo, en unas palabras, sino que se sobreentiende, y cuando se sobreentiende, mucha gente sigue traspasando el voto de Vox al PP. Ahora parece que eso no va a seguir así, pero parece que la táctica de Ayuso es un poco más profunda. Según parecer, responde a esa sensación de que Podemos no va a llegar al 5% de los votos. Está en caída libre. Y si no llega al 5% de los votos, con lo cual no tiene diputados, consideran que los restos que existen en las votaciones les pueden favorecer para mantenerles en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y esa es la clave en el análisis de Ayuso, que parece, no todo el mundo en el equipo está conforme, porque es un poco reservado, digamos, esperando a que pase lo que tenga que pasar, y veremos en ese momento qué fuerza va a tener Ayuso o no. No es lo mismo para Ayuso tener mayoría absoluta que ganar las selecciones. Y no solo no es lo mismo para Ayuso, sino, y no creo que se sorprendan, no es lo mismo tampoco para Fijo. Ambos necesitan esa victoria, ambos necesitan colocarse de una manera efectiva, porque si no, las dificultades cada vez pueden ser mayores. Y en la izquierda, no todo está tranquilo. Y hoy hemos visto otra información sobre Mónica García, la líder de Más País, donde, de Rajón, para entendernos, donde vemos que cuando se le ha intentado explicar qué ha pasado, literalmente, ha huido corriendo. La verdad, y no se sabe mal decirlo por esta señora, que seguramente debe ser súper agradable y súper simpática, pero, ¿dónde está la transparencia? ¿Se acuerdan cuando empezó Podemos, que decían transparencia y no actualiza la web desde el 2018 o 2019? Los momentos donde podrías haber disfrutado el equipo de Podemos, pues parece que se están extinguiendo. Y la sensación cada vez más amplia es que en esta batalla interna entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias ha habido un claro ganador, que obviamente es Pablo y... Ay, perdón, es Yolanda Díaz, Pablo Iglesias ha quedado para el desahucio, él sigue sorprendido porque él se debía creer que iba a estar 40 años con sus rollos y mentiras, pero algunas encuestas en Madrid ya no le dan ningún diputado. Y eso debe hacer reflexionar a más de uno porque eso significa que la ultraizquierda que un día incendió las calles, que otro día amenazó a todos aquellos que hablábamos podía estar en vías de extinción. Y nos preguntamos y seriamente ¿qué cojones de trabajo va a encontrar Irene Montero o Velar? ¿Reponedores en el supermercado, dicho con todo el respeto? ¿O seguramente algún carguito a cambio de que no hagan mucha sangre? Por ejemplo, las Naciones Unidas un lugar de estos donde seguramente la Montero se encontraría más feliz y donde seguramente la política de este país perdería y mucho. Porque nosotros creemos y no sé qué opinan ustedes que cuando un político sale de la política hay que buscarle ayuda y acomodo seguramente. Ahí estamos muy a distancia de muchos de ustedes porque al final mejor o peor ha dado una parte de su vida a ese periodo. Pero cuando el que lo hace es un personaje que lleva 20, 30 años y al revés no ha dado una parte de su vida. No, no. La política la ha dado toda su vida pues se te hace extraño y complicado intentar buscar algún tipo de justificación. En este caso como decíamos el caso de Mónica García la sensación no sabemos si extraño o no de que una persona no es capaz de enfrentarse a su realidad vamos a ver cobró dos sueldos porque los cobró tiene la casa donde la tiene porque la ha construido allí es decir esa impunidad que uno ve en ciertos sectores sobre todo de la izquierda que da la sensación de que como juegan con las palabras solo que digan que ellos son buenos honrados y jamás han sido corruptos y hay que creerlos hasta el final y la gracia obviamente en una sociedad democrática es que los canales de investigación de filtraje pues incumban a todo el mundo y esa es la realidad que alguno parece no entender lo de Mónica García pues una simple constatación de que si no es capaz de gestionar su vida imagínense una comunidad autónoma y a esto por cierto hoy ha aparecido la PAM recuerden aquella señorita que es secretaria de Estado a cuenta de todos hablando en un programa creo que la de TV3 donde ha dicho que las raíces cuadradas no valen para nada si ha salido la raíz cuadrada de 9 que es 3 o la de 16 que es 4 pues no vale para nada si levantara la cabeza a alguno de los matemáticos históricos solamente se daría de brutes pero es que ese no es el problema el problema es que la PAM demuestra con estas manifestaciones una profunda aberración a las cosas que no entiende fíjense que aquí nos vamos al análisis puro y duro no entremos a valorar al personaje pero está claro que ella no sabe lo que es una raíz cuadrada lo ha explicado y como no lo sabe ya hay que tirarlo al estercolero ella vamos a ser muy directos no sabe que es un hombre al estercolero ella no sabe que es un buen polvo al estercolero bueno al satisfayer en este caso ella no sabe nada de la vida y eso es la frase que debería preocuparnos a todos como alguien que llega secretario de estado de lo que sea no vamos a entrar es tan incompetente en la vida obviamente es una parte de cuota y Irene Montero lo dijimos hace muchos meses no la va a tocar porque considera que es esencia de lo que hace lo cual debe estar súper agradecida a la PAMA a ella pero los españoles deberían ser conscientes de que con esta secretaria de estado que pinta más en estos temas que una ministra ojo al tema y ojo al dato pues la ley del si es si ha funcionado y ha dejado a cientos de violadores en la calle o con condenas reducidas y esa realidad nadie la puede engañar sepa o no sepa la señora Ángela Rodríguez de raíces cuadradas o no y ahora le vamos a poner a esta mujer en integral porque supongo le dará un ataque de algo y encima nos va a caer pajarito en todo caso que un ministro opine esto en una situación como la actual donde la racionalidad es súper importante donde pensar es importante y donde tener mecanismos para reflexionar es importante pues cuanto menos te deja fuera de juego y te confirma que en este gobierno hay más miserables cobardes y analfabetos que en cualquier otro de toda la democracia y alguno dirá pues hombre si eso es tan claro como es que no lo denuncia la prensa y ahora es cuando abrimos un paréntesis y ponemos ja coma ja coma ja coma ja 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 pues está claro que la prensa no tiene fuerza la fuerza perdón la prensa está vendida al sistema y la prensa tiene un problema de financiación importante fíjense el detalle que ha salido hoy diarios como el país en el 2007 2008 2006 tiraban a diario sobre medio millón de ejemplares ¿saben cuántos tiran ahora en estas últimas fechas? poquito más de 50.000 ejemplares y 50.000 ejemplares no lo olviden quiere decir por ejemplo algunos de los programas de más audiencia de este canal han tenido más seguidores ustedes imagínense lo que te genera 50.000 ejemplares para mantener una estructura de 200 300 400 500 personas literalmente inviable y sabemos todos obviamente que 50.000 ejemplares el diario no gana un duro practicante con la impresión les voy a ser sinceros yo no sé que vale un diario supongo que vale un euro y pico pero estamos hablando si se vendieran esos 50.000 de 50.000 euros al día y eso no paga las reacciones no paga nada con los costes que significa y es una realidad palpable que si los medios no consiguen autofinanciarse necesitan dinero externo y obviamente con 50.000 ejemplares impresos cada día se imaginarán que ninguna campaña de publicidad va a pagar un gran extra vamos a decirlo así otras que algunos que le ha engañado con lo cual solo las campañas institucionales a tarifas ordinarias hay que decirlo así de claro parece que se van a beneficiar de esta situación y eso que hace que si quieres tener campañas gubernamentales calladita la boca prostitución barata o cara no lo sabemos pero déjate de armar líos y esa es la situación que podemos casi resumir en el día de hoy un día donde la sensación es que todo el mundo vuelve a estar a la expectativa y todo el mundo quiere evitar salir en la foto estamos delante de un principio casi de semana pero una semana no lo olviden que nos enfrenta escolarmente obviamente a este final de semana escolar y la semana que viene ya a la semana previa entre comillas de la semana santa donde muchos ya pliegan sobre todo los centros escolares obviamente y donde parece que acaba un ciclo el gran salto que vemos algunos fuera de alguna escaramuza va a venir luego ya de la semana santa novedades todas las que quieran pero siempre pensando en las elecciones de finales de mayo donde hay que trabajar mucho para lograr expectativas interesantes y los grandes cambios no lo vamos a negar van a venir tras las elecciones de mayo viendo los resultados reales ya no encuestas no solo en algunas comunidades sino en muchas ciudades perdón en todas las ciudades de este país incluyendo las más mayoritarias vamos a estar con todos estos temas durante toda esta semana que creemos que va a significar movimientos de esos que a veces no se acaban de encauzar no se acaban de valorar pero que al final suman de una manera efectiva nos vamos a ir hasta mañana Patreon Canal Transferencia como siempre decimos simplemente seguimos no se acaban de ver no se acaban de ver Gracias.